La Policía Nacional solicitó una investigación a candidato de cambio radical que se autosecuestró en Potosí. Su partido lo expulsó y no tendrá aval para afrontar las elecciones. Líderes comunales de Pasto pueden inscribirse en el programa Pasto Participa, iniciativa nacional que busca galardonar experiencias y personas que trabajan por el desarrollo. Nuevo desplazamiento masivo registran las autoridades en la costa pacífica de Nariño. Policía Metropolitana entregó detalles sobre accidente de tránsito en el que se vio involucrada una patrulla de la entidad. Se dio a conocer el tarjetón definitivo para los aspirantes al Consejo de Pasto. Fue aprobado el presupuesto por parte de la Gobernación de Nariño para el año 2020. Más de 30 capturas deja la celebración del Día del Amor y la Amistad en la ciudad de Pasto. La Secretaría de Tránsito y Transporte de Pasto inicia actividades especiales en la Semana de la Movilidad. En Hablemos de Política, candidatos a la Acadía de Pasto firman pacto con Comunidad de Genoi.